Música Yo me quedé con mi cerveza Mirándote bien, pensando que todo iba a cambiar Que te hará mejor, aunque siga igual Y nunca algo pasó Todo el tiempo pasado fue mejor 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 Yo sigo aquí, lamentándome Sin nada que hacer, aburriéndome No me importará, recuerdo otra vez De mi mente, amigo del ayer Lo tiempo pasado fue mejor Lo tiempo pasado fue mejor Lo tiempo pasado fue mejor Lo tiempo pasado fue mejor